La vuelta de Jorge Javier a los platos de Salva Mediario ha traído la calma que con Carlota Corredera brillaba por su ausencia. Esto no quita su sí para que Kiko Matamoro siga diciendo verdades como puños y en esta ocasión ha dejado retratadas a Belén Esteban y Lidia Lozano tras intentar defender a Rocío Carrasco. En este momento los que quieren defender a la hija de la más grande miran con lupa el testamento revocado por Rocío Jurado que acabaría favoreciendo todavía más a Rocío y apartando a la familia de su madre cambiando de albacea. Así lo iba a señalar Belén Esteban remarcando su albacea es su hermana por lo que si ella la cambia es que algo gordo haya ahí. Un planteamiento al que posteriormente iba a añadir que Rocío Jurado había invertido la friolera de 5 millones de euros en la casa de Hierbabuena. Una bomba que Matamoros iba a sofocar sacando los colores a Belén y también a Lidia que apoyaba esta nada despreciable cifra señalando que es imposible que invirtiese 5 millones de euros en reformas y años después la vendiese casi por ese precio.